Pero creo que está feo el tema de querer simplemente ganar visitas actuando, ¿sabes? No siendo realista. No voy a tener mil visitas, evidentemente no voy a tener las visitas de Ibai, Coscu o Papo, pero ya te digo que es la tendencia general que se ha creado en YouTube, no por Ibai, Coscu o Papo, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Snow The Product, Bizarrap Music Sessions, hace 15 horas 4 millones de visitas. Snow, no la conozco, vamos a ver, no la conozco. Para mí el mejor Bizarrap creo hasta ahora fue o el de Nazi Pelusho o el de... el de Alemán también estaba muy fresco, el de Tron no estaba mal, el de Kazu. Vamos a ver Snow, no la he escuchado nunca la verdad. ¡Uf! Basón de primera, bro. ¡Uf! Esto, esto... Esto sabe muy gordo, ¿eh? ¡Soy la mexicana con tremendo flow! ¡Tengo todo el control! ¡Cierra los ojos! ¡Baby, let's go, 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 go! ¡Hola! Oye, muy bonita la... la voz rasgada esta que tiene, ¿no? O sea, el... ese deje, que en verdad no te lo esperas, no te lo esperas en... en una mujer así, ¿sabes? Porque normalmente son voces mucho más... más finas. Y tiene ahí un... un rasguido. Baby, let's go, 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 go. Hola. Hola. ¿Sabes? What's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she's texting for the Addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets love Snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola. Buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero pa' que los haters se enojen. Soy de San José como los Tigres del Norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, but your knees be shaking. That's why I'm on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen Snow, that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña, fuck you, pay me. Cause ya llegó la mexicana, la mera mera, la nena, que todos pensaban nada. What's ever gon' happen and they wanted a bitch to fall off. But ta-da, pop back up, eso no se acaba. Vengo con cholos en un pinche empada. Beat your ass, make your bitch a piñada. Shoulda known better, I'm a Michoacana. La reina es el rey, no Beatriz Adriana, yo represento la comunidad que está cansada de... Personalmente, no soy un amante del doble tempo. Y si el tema se basa meramente en doble tempo, no te voy a decir grandes cosas, ¿sabes? Me parece, personalmente, me gusta más, me parece mejor el de Pelucho o el de Kazoo o el del propio Trueno, no sé, no sé. A ver, un momento, hola estás, haciendo promoción en Twitch, suelo hacer una app con un juego de... A ver, la verdad es que no creo, no creo que vaya a hacer promoción de una cosa que tenga que ver con alcohol, la verdad. A no ser que fuera algo que fuera muy especial o porque lo bebo yo, ¿sabes? No, no, no veo, no veo eso, no veo eso, bro. O sea, what the fuck. What the fuck. Mira qué cosa random, pero proponerme en vivo y en directo, en un chat, diciéndome de que haga una promoción a una aplicación que hace no sé qué cosa, no sé, mano. Yo me quedo loco ya con la gente, bro. I'm a Michoacana, la reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento a la comunidad, que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia y solo saben copiar. Son bolas de mamones con su dinero de papá, que con su bla, 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 siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le metas, oh, I'm killing them all. And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me, I'm acting a fool if any bitches wanna catch this fade. Tú vele a mí que yo soy la dura, que te dio solo dos rutas, tírame o si quieres hazte, wey. Díganme si así ojo más lumbre que por costumbre, mato yo el track, no acepto no Two-Face hoes, I've been choosing, pour me some dudes, they bring the hook back like. Hola, what's happening? No cap in my caption, got a little baddie and she texting for the Addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets, love snow, soy la Mexicana con tremendo flow, tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption, got a little baddie and she texting for the Addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets, love snow, soy la Mexicana con tremendo flow, tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, go, go Coca-Cola, what's happening? No cap in my caption, got a little baddie and she texting for the Addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet, the Ratchets, love snow, soy la Mexicana con tremendo flow, tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, go, go. Me gusta más esta parte que ninguna de ellas. Tú dices rap, bro. Ya está. No me mola, la verdad. No me mola, pero simplemente porque es un tema de tres minutos, enfocado única y exclusivamente a doble tempo, bro. A mí no es que me fascine, la verdad, el doble tempo, por ende, pues el tema tampoco, ¿no? O sea, otros bizarras me han gustado bastante más. Y veo a la gente como muy alterada, como diciendo, guau, el mejor bizarras, una cosa de locos, tal. O sea, para la gente que le gusta el doble tempo, pues tal vez sea brutal, pero para mí sin más, o sea, sin más. Entiendo que es una gran artista snow, que tiene tremendo flow, como reiteran el tema, pero entiendo que te sorprenda, ¿no? La verdad es el principio. Pero es el más natural, ¿eh? Soy la Mexicana con tremendo flow, tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, 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 go. ¿Pero qué es esto? Esto ya es parte de un juego. ¿Pero qué es esto? Es el más natural. ¡Es una barbaridad! Bueno. ¡Eso es lo que es! Bueno. Me adelanta. Pero sí, dentro de lo que hay, aparte de que Ibai yo creo que siempre es así, cuando crea contenido, creo que es el más natural de los tres. No sé, a lo mejor soy yo, tío, que me falta sangre, que precisamente no lo creo, hermano, porque yo soy el primero que se viene arriba. Eh... En cualquier sentido. No sé si soy yo, bro, que le falta sangre, que insisto, no lo creo. O que hay una tendencia como a volvérselo con cualquier bizarrar. Entiendo que os pueda molar este bizarrar. A mí, pues, esta sesión no me ha molado. Simplemente, pues, porque prácticamente es su totalidad a doble tempo. Pero sí, sí, para gustos colores, pero no sé, también es verdad que es que esta problemática surge porque ya no sabemos lo que es verdad y lo que no. Ya no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira en la creación de contenido. Es que ya no sabemos por qué. Porque no sabemos cuándo Papo, cuándo Coscu, cuándo Ibai, verdaderamente lo que hacen, lo hacen porque lo están sintiendo así. O es que están sobreactuándolo. A mí es que siempre me vais a ver, insisto, siendo realista. Puedo ser un poco más, menos espídico. Pero cuando algo no me gusta me lo vas a ver en la cara, tío. A mí me lo ves en la cara. Más allá de este bizarrar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dentro de todo, es de las mejores sesiones. Igual el boom fue porque no muchos la conocían. No, a mí me da igual conocer o no a una artista. Me da absolutamente lo mismo. Yo valoro lo que hay en cuanto al tema se refiere. Me da igual que te llames Snow, que te llames cualquier otra cosa, ¿sabes? Por eso yo tiene 60 cabiéndolos y vos mil, tal vez. Bueno, no voy a tener mil. Ya te digo, Lord Barber. Pero creo que está feo el tema de querer simplemente ganar visitas actuando, ¿sabes? No siendo realista. No voy a tener mil visitas. Evidentemente no voy a tener las visitas de Ibai, Coscu o Papo. Pero ya te digo que es la tendencia general que se ha creado en YouTube. No por Ibai, Coscu o Papo. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Desde hace muchísimo tiempo. Mucha gente exagerando, tirando los cascos por ahí. Y es más. Leí un comentario no hace mucho que en verdad comparto, ¿no? Y mira, fíjate, ahora me viene al pelo para comentarlo. Y fue, no sé en qué vídeo, no sé en qué vídeo fue, de mi canal principal, que literal dijo que una alzada de dedo tuyo, o sea, un yo haciendo así, vale mucho más que un tío tirando los cascos y volviéndose loco. Y en verdad, si te paras a pensarlo, sí. Porque yo cuando hago así, lo hago de manera real. Aunque yo simplemente esté viendo algo así y te haga así, bro, es que está bien. Gracias, Sebas, por ese año, genio. Yo te hago así, bro. Es que estás de puta madre, bro. Lo estás haciendo bien. Vas por buen camino. Pero un tío que te hace así y te tira los cascos y dice, wow, ya no sabes si verdaderamente lo está haciendo. Porque lo que tú haces, ¿está bien o por el mero show? Ojo, no digo que vos estés mal. No, no, Baro, no. Sí, perfecto. Pero no sé, creo que has patinado un poco con tu comentario de por eso ellos tienen 60k viéndolos y vos tal vez mil. En parte, tienes razón, ¿no? En algo. En que el común denominador tal vez sea la exageración, que es lo que vende. Porque al final, esto es un show, un entretenimiento y un tío parado así, no vende. Pero claro, si sabes que ese tío está parado y está parado porque no le gusta, que en mi caso, a lo mejor te quedas porque confías en mi criterio. Pero ya me tienes que previamente conocer. A ver, ¿qué pasa? Que si alguien viene sin contexto ninguno a mi canal y me ve o poniendo ceros, o estando así parado, o diciendo o haciendo alguna crítica, la gente se va a pensar que soy un hater, que no entretengo, que no sé qué, que lo otro. Claro, Auron siempre está parado, pero es Auron, no es Rodrigo Quesada. Auron lo conocen a niveles estratosféricos. O sea, a lo que voy. Como no vende mi actitud, en verdad, cuando algo no me gusta, no vende. Yo lo que tendría que hacer es disimular. Disimular, o sobreactuar, exagerar, llámalo como tú quieras. Llámalo como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Por ejemplo, Maralf es un tío que sobre reacciona a las cosas de manera espectacular. Espectacular. Pero claro, es lo que vende. Es la dinámica general. Y entiendo que los chavales, pues bueno. En fin.